Esto no es un juego señores, porque la palabra nos ha enseñado desde el principio que es una guerra espiritual, que esto no es un juego, que esto no es una chacha, que esto no es un relajo, que esto es una guerra que hay. Y que esa guerra no es con carne ni sangre, sino con potestad de principado, hueste de manera real que hay. Esto no es una chachita y un jueguito, una guerra real. Donde usted está luchando con un adversario que no duerme, que no descansa, que no tiene hambre, que no tiene sed, que no tiene fatiga. Ese es nuestro adversario. Porque la prudencia es fundamental. Por ser imprudente, jugando un jueguito de todo decirlo, de todo lo que uno ve, sin saber lo que puede repercutir, nosotros podemos armar un lío, tanto en su vida como en la vida del otro. Porque nosotros con este jueguito de todo lo que debemos decirlo, creemos que la prudencia al final no nos va a cambiar. Gracias.